ahora estamos en el pueblito en la comunidad de arengno arengno en el lago de como ahí estacionamos el carro en un parqueo y vamos a dar un recorrido por acá para variar lo pronuncia mal estamos en aryeño este es uno de los lugares aquí del lago como este apacible lugar es uno de los más encantadores que se ubican alrededor del lago como igual que otros de la zona este es un pueblo medieval y aquí en esta parte también tiene la carretera que une bueno una de las dos carreteras que une con un lugar no el lago lugar no que es parte de italia parte de suiza nosotros rentamos auto por lo que fue más sencillo pero también puede llegar en bus desde la propia ciudad de como hoy tengo un recorrido tenemos un recorrido de como cuatro lugares pero es que apenas estamos en el primero y no queremos irnos perdón porque todo es como tan bonito que quiere uno llegar a cada rinconcito para hacerse alguna fotografía y verlo bien otra forma de llegar es mediante el ferry que sale desde como que se conecta con diversos lugares alrededor del lago recuerde que hay un tiquete de un día que le permite subir y bajar de los ferries para que si pueda recorrer diversas comunidades la gran mayoría de estos pueblos son pequeños por lo tanto puede disponer de poco tiempo para conocerlos claro son tan bonitos que en ocasiones uno solo quiere sentarse y contemplar el lago a a